La vida, la vida, la vida, entre el sangre y el pangue, pasas las manos a mirar. Este yo no te leo, pasas las manos sin amor, cuando se llega a tu encuentro, se va de los sendos. Este yo no te leo, pasas las manos a mirar. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios mi Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Y el hijo de Dios, hijo de Padre, tú nos temora sin salva, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. ¡Gloria en el cielo, gloria en la tierra! ¡Gloria en la tierra! ¡Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación! ¡Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación! ¡Gloria en la tierra!